El proyecto surgió de una necesidad que teníamos los enfermeros de la Guardia Civil en los buques oceánicos, que estábamos analizando las intervenciones sanitarias que realizábamos y contactamos con Laura Mayada, que le comentamos el proyecto que teníamos sobre esta asistencia y cómo podíamos codificar las asistencias. Y aparte de asustarse, se animó luego a colaborar, a ser partícipe de la dirección metodológica y científica de nuestro proyecto. El trabajo que presentamos este año nace de una iniciativa de hace año y pico, casi dos años, en el que un compañero enfermero de la Guardia Civil se puso en contacto conmigo como profesional sanitario en el ámbito universitario para ver cómo podíamos unir nuestros dos trabajos de diferentes ámbitos y hacer algo. Me presentó casi 4.000 asistencias sanitarias que había realizado el oficial enfermero en buques oceánicos de rescate a migrantes y todo aquello yo lo tenía que convertir más o menos en un trabajo científico con el fin de poder enseñar estos datos, de publicarlos y de presentarnos, por ejemplo, a eventos o a premios como este. Nos pusimos con ello varios compañeros, dos son del ámbito militar, dos somos del ámbito universitario y hay otro compañero que en aquel momento estaba en el ámbito universitario y ahora está en atención primaria. Va dirigido a las personas que rescatamos. El proyecto empezamos porque los enfermeros navegantes, como digo yo, los enfermeros de Aguartín, queríamos dar una calidad de cuidados a los migrantes que rescatamos en los buques porque si no tenemos nada, nada ni donde documentarnos ni nada que nos pudiese valer de ayuda para dar una asistencia y unos cuidados adecuados y de ahí surgió la necesidad. Respecto a la profesión creo que sirve un poco para mostrar la alta capacidad y valía que tiene un profesional de enfermería para afrontar una situación crítica como es una asistencia sanitaria masiva en un buque oceánico de rescate. Respecto a los cuidados, creo que puede servir mucho además para mejorar los cuidados en futuros rescates. Nosotros vamos a analizar datos reales. Esos datos están codificados y se podrán hacer comparaciones con otras navegaciones y mejorar los recursos en el futuro y la asistencia a esos miles de migrantes que se rescatan y que atienden un solo profesional de enfermería. Y respecto a los ciudadanos, mostrar un poco que los enfermeros tenemos mucho más que decir fuera de nuestros centros a lo que ellos están acostumbrados. Nos presentamos otros premios porque ya los conocíamos de ediciones anteriores. Yo me había presentado el año pasado con otra candidatura de promoción de la salud y me gustó mucho cómo lo organizaban, cómo mostraban al profesional de enfermería y la calidad de los premios del evento en sí. Para nosotros estos son sin duda además los premios. Entonces estamos encantados, muy ilusionados con ser finalistas y con esto ya ganamos. Es un sueño, el profesional, el ser finalista de estos premios. Entonces es un sueño cumplido.